No, a ver si es que se ha confundido y que la tiene por en algún sitio. Aquí nunca. Gracias. 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 Vamos a ver, quedan dos pólizas, echando se la pega un buen señor. ¿Para qué te has hecho? ¿Para que hayan hecho una o dos? Dos... Dos, cinco a dos, ¿no? Bueno, entró aquí en esta partida. Hemos hecho dos puntos ahora, el equipo de Gonzales y Paco. y nos vamos al 5-2 ganando el equipo de Paquito Jiménez y el niño Carbonilla, Carmona era Paquito Jiménez despegado, se va al bolo fuera nos vamos arriba todo nuestro equipo de Paquito Jiménez rebañado el equipo de Paquito Jiménez el equipo de Paquito Jiménez ¿Cómo se dice ahora? Eso ya te lo digo yo. Eso ya te lo digo. Que tú en su gira, que es la siguiente calentera. No puede venir al aseo. Está indignado, tío. Dice que porque se mueven las pistas. ¿Tú qué opinas? ¿Que él ha visto al Paco pelado en su prime o que no lo ha visto? ¿En su mejor momento de forma? No, no te he entendido lo que me has dicho. Si es que estás en el vocabulario del siglo pasado. Es que estoy centrado. No, no, no. Llega la bolita. Paquito. A ver, vamos a ver. Dime lo que me estabas diciendo. Que si yo he visto a mi padre, es su prime. Es su mejor momento. Yo sí. ¿Visto? Yo sí lo he visto, sí. Que tú sí, pero ¿y él? Que si él lo ha visto en su mejor momento. Él no, creo que no. Bien pegado, carros de González. Yo a tu papá y a tu tío, yo a tu papá y a tu tío lo he visto a tope, a tope, a tope. No lo ha visto, antiguamente. Levantad la bola y quedad las clavadas. Levantad la bola y quedad las clavadas. Ahí en Soriano, ¿eh? Sí. Yo me he grabado una bola bien sin jugar. Bien pegado, bien. Bueno, estamos grabando una partida aquí. Super pata negra, ¿eh? Aquí en Ciudad Asís. Claro, si la voy a jugar. De la partida de aquí. Zeus. ¿Dónde está Zeus? Zeus. ¿Dónde está Zeus? De cuarta C. Son de cuarta C. Bien jugado, Carbonilla. Bien jugado, ese Carbonilla ahí. ¿Dónde da la bola? Ay, no se lo creo. ¿Has cansado de grabar, Jai? ¿Quieres que grabe yo? Narra conmigo. Buena bola, Paco. Voy a grabar el... Nárralo todo, Jai, nárralo todo, tío. Está muy guayado. Pero si esto te suelo la gana el Barcelona, ¿eh? Y tres Champions seguidas al Madrid. No, no, no. No está... Dejad, dejad, dejad el fútbol, por favor. No está rime, no está rime. Dejad el fútbol que lo... Los catalanes no estáis pa' hablar, no estáis pa' hablar ahora. No estáis pa' tirar cuento de los catalanes, así que calladitos. Y aguantad lo que podáis. Bien pegado. Un pitiflu mientras viene el autobús. De Paquito Jiménez. Grande, Paquito. Ponte a un lado, Paco, por favor. Muy bien jugado. Bien, González, bien. En bolicha. Vamos a ver Carbonilla, a ver lo que se inventa. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Si yo va a dar por culo, después voy a poner el cualquiera. Comenta, comenta algo. Comenta algo. Va a tirar Carbonilla. Va a rimar. Va a rimar, va a rimar. Va a rimar, va a rimar. Los tira atrás porque bolitos, bolitos están en juego. Se ha ido a dar más por eso. Le cajolí. Saca la bola limpia. Han hecho dos puntos, nos vamos al 5-4. Claro. ¿La bola limpia o la pie? No quiero. No quiero. No quiero. Que soy yo. Se regarde lao. Se me da la ponte. Pero si nuestro chico viene en la ponte. No quiero. Se me da la ponte. No quiero. Es decir, lo quiero. Entonces no quería. Me da la ponte. Pero si no quiero. Me siento aturdido Me siento aturdido Jai Petanca se siente aturdido Joder Joder Joder, que buena compra Bien jugada, carbonilla No tendrás el virus No, esos ternudos me van a llegar al alma, ya verás Teo, por favor Tira las carras No paras Sata la bola Un poquito Echa todo a tope Muy bien jugado El niño Carmona Muy bien Muy bien A 10 metros tiraron la bola para estar 4D Tira Gonzales Bien pegado, bien Se va un poquito al lado Paquito Tira la pega y no vuelve a tirar Tiene que repetir el tiro Ha tirado para ver si se quedaba de carro Muy bien Muy bien ¿Puede? Bien 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 Es un poquito corto Es un poquito corto Es un poquito corto Bien 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 Le dan doctorado si la mano Paquito Tienen dos puntos La entrada libre Distancia 9 metros Vamos a ver Muy bien jugado Ya tienen 3 Que bien sales en los sorteos Carmonilla Esa Han sido 3 ¿no? 3 y 5 8 8-4 Favorable al equipo de Paquito Y el niño Carmona Carmonilla Que suerte tiene los sorteos cariño Anda Me siento aturdido Vamos a disfrutarlo todo Hoy va a cenar a gusto Tirándole los mal encuentros Ceu por favor Ceu Que va a jugar el Madrid Esta copa Si nos ha dado igual La copa del Rey Al Madrid Nos hemos dejado siempre Al Barça Para que ganáis algo Ese Carmonilla ahí Dejamos al Barça Que nos meta 3 Los pillamos ahora El niño Carmona Está prosperando adecuadamente Arribando Arribando Pegando Desplaza la bola González Se le va la bola Paquito atrás No gana el punto Ahora sí Tira Paquito Paquito Jiménez Suficiente Si es que Me lo estaba oliendo Si le grabo al Barru Seguro que no hace un punto Muy bien jugado El niño El niño Carmona Segunda de González Al tiro Cuatro Bien Bien pegado Bien Semicarro Desplaza un poquito el bolo Me deja más espacio A Carmona Igual van a tirar No lo sé Están pensándolo Decide Le dice Paquito Al niño Que rime Que bien Está jugando Este chiquillo Muy bien Carmonilla Muy bien Esa Carmonilla Igual Grande Está a tope Vamos a ver Vamos a ver Este se ve que va El carro No se ve que va ¿Cómo te presionabas tú? ¿Ya había pasado cuando te pago cerca de la área? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Se va a defender el campo porque se abandonó el balón? ¿Ha perdido? ¿Ha intentado recuperarlo rápido? En la sociedad de todo, le la voy a correr como un negro para lo mandarlo. ¿Cómo sería hombre? ¿Qué es eso? Fallaba cuatro goles pero te creaba 20 en solo. Está mirando Paquito, a ver si arriba o tira. Hasta luego. Hasta luego, Jai. Hasta luego, nene. Está grabando la peor partida. Peor partida? Súper pata negra esto. Barrú, ¿cómo querías que te grabara, hijo? ¿Qué te han hecho? ¿Un pitiflú? No, ¿qué va? No, ¿qué va? No, 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 no. Además, le coja el balón, el lateral del Madrid. Le cojo el 3. Me ayuda a llevarse el bol atrás. Levanta la cabeza, le da tiempo a ver con los rodillos que se le desfona a juego. Va a intentar llevarse un poco el gol atrás. A ver si hace 3. No, no lo toca. Ya me han hecho dos puntos. ¿Han sido? ¿Dos, no? Una. ¿Una solo? Sí, porquita tocar el bolo. Ya, ya, lo estoy comentando. Aquí va el bolo. Estoy comentando que ibas a tocar el bolo. Bueno, una, nos vamos al 9-4. Favorable al equipo de Paquito. Y el chiquillo, Carmona. No sé si está bueno. Este chiquillo que arrima bien a todas las distancias, ¿eh? Muy bien, Carmonilla. Muy bien, Carmonilla. Buena bala de Paco. Casi en bolicha. Tirar Paquito. No, no. Ha hecho todo. Ha pasado la bolita, va. Bien pegado, bien. Menos mal que me ha apartado. Ha salido como... Ha salido como un proyectil. Menos mal que me ha apartado, ¿eh? Carmonilla. Muy bien. Menos mal que me ha apartado. Vale, vale, vale. Segunda bola de Paquito también es buena. No sé si gana. O sea, se va un poquillo con la derecha. Menos mal por punto. Va a tirar González. Bien pegado, bien. Bien pegado, bien. Si está la sombra, mire. Está la sombra. ¿Se le va afuera? Chiquillo. A ver, Cargonilla. Escucha. Le explica a Paquito Le juega las bolas Las dos bolas que hay atrás Le tiene caída un poco la pista Ahora hace corto ¿Tenéis tres, no, Paquito? El equipo de González y Paquito Tienen tres Ahora va a rimar Jiménez Tira González siempre para tres Bien jugado En bolicha la bola Grande Paquito Jiménez Qué arte, qué poderío Vaya bola que te ha metido Está a nueve metros y pico Pega donde pegue Saldrá el huevo Efectivamente Salió el gol afuera Y salvó la mano Seguimos igual Seguimos nueve y cuatro Con lo malo que eres No sé ni cómo Sigue aún jugando No ha salvado la mano Se va a levantar Se ha pegado ahí A nueve metros Se le va un poquito Se le va un poquito la bola atrás La carbonilla Buena cola de Paquito ¿Qué ha pasado la vida? Creo que irá a tirar Paco Jiménez Se le va un poquito la bola Se le va un poquito la bola Vea, González, al tiro. Falla la bola. Bien jugado, Paquito. Bolón de Paquito. Como hay dos paquitos de aquí, ¿cómo se llama el Paco este que va con González? ¿Cómo se llama de apellido? Navarro. Tira Paquito Jiménez. Va a pillar en medio, eh. Hay que cerrar ahí. Ha hecho daño la bola de Paquito Navarro. Va a tirar, va a tirar Carbonilla. El niño. Vamos a ver Carbonilla. No ha tirado ninguna, eh. Oh, bien tirado, eh. Iba bien, eh. Iba muy bien. Un abrazo que le ha pegado ya pa que le ponga otra. Tira el golpe de la bola. Tira el balón, tira el alco. Tira el balón, tira el balón, tira el balón. Tira el balón, tira el balón. Tienes... Ahora van a tirar la bolita esa, va a tirar, va a hacer espacio, aquí González, tiene manos de tres o cuatro aquí. Se saca la suya, se saca la suya. Están los nervios. Bueno, 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 llueve sobre mojado. Ramón, tú ya no juegas, ¿no? Pues ahora se han hecho uno 10 a… 10-4, creo. 10-4, ¿no? Sí. Buena bola de Carbonilla. Se ve un poquito a la derecha, González Ahora roja la bola Paco se le va, Paco Navarro, marcador 10-4, ahora no llega, creo Y ahora se va un poco de ala a la derecha Uno dice que gana, al otro que no No lo veo, no es que no vea Queda una bola al equipo de González Le queda una a González, tira Paco Jiménez para el punto Suficiente Vuelve a ganarlo, hay punto, González Aquí se puede salir el equipo de Paquito Jiménez con el niño Carbonilla Se separa la suya, un poquito atrás, la tira por dos y se queda, la tira Y le quedan dos al niño Tira por dos, se queda en juego, partida Tiene la oportunidad, Carbonilla, de pegar la bola y se alice Vamos a ver el chaval Se aguanta la presión Lleva poco tiempo jugando, pero el chaval promete Vamos a ver La segunda que tira en la partida Si la pilla la clava, eh Bueno, hacen un punto Falla las dos bolas Y punto al equipo de González Y nos vamos al diez, cinco ¿Cuánto le queda a la tira? Muy poco La chiquilla dice La chiquilla dice, ¿cuánto le queda a esto? La chiquilla está loca por irse Le queda, nena, esto, nada, unos diez minutos Bueno, punto bueno de Paco Navarro Marcador diez, cinco Va a salir de entrada tirando Tiene pegado bien Va a seguir tirando, Paquito Creo Se queda la bola Se queda la bola también Sigue ganando la bola de Carbonilla De Niño Carmona Gola de Paco Navarro Buena, un poquito de torsera Jugando a 7 metros Esta distancia puede ganar bien Ahora se corta el Niño El punto mío, el punto mío Acaba de ganarlo, creo Sí, porque se va González al Roble Pega bien González la bola Pero que te ha sacado la partida Va a ver Paquito a ver si toca la bola del Niño Y hace dos Ahí va a tocarla No la ha tocado Un puntito más Para el equipo de González Dena, esto se está alargando Se pone esto 9-6 9-6, ¿no? 10-6 10-6, perdón 10-6, bonito largo A 10 metros No, pero que lo he cogido Y no sé dónde lo voy ¿El qué? Para marcar Para marcar Llevas una ¿Llevas para marcar las bolas? No, el bote Coca-Cola Que he comprado Ah Mira, allí lo tienes, creo ¿No es aquel que hay ahí Encima del muro Aquel que hay ahí? Buena bola La segunda Ha sido buena Vale, máquina Vale, máquina Vale, vale Sobra Suficiente Bueno, ahí hay una Pero está ahí en el suelo Se le va Carbonilla La bola Tira ahí a pollo Ahí para llegar Ahí Pues tira Si quieres Lo que tú veas No queda bola, ¿no? Tira Si queda luna No se sale No tira Porque no te Tiene que ver La lima Yo a merguladito Acaba de ganarlo Creo Están mirando Pero creo que gana Van a medir He Comentro ¿Alguien? Yo Pídelo Yo Pídelo ¿Qué hay que decir? Para da cara Aquí Con esto Quiero Claro Además ¿ A ver los puntos de la boda de Paquito la última que se ha jugado hace corto ahora Paquito y esa se le va un poco a la boda de Paquito 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 a la boda de Paquito